¿Cómo se puede llamar? 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 ¿Cuándo vas a volver? ¿Será pronto, ¿verdad? ¿Qué tal amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy martes 21 de septiembre del año 2021. Ya estamos listos para iniciar la información deportiva, como siempre, del plano local, nacional e internacional. Para poder comentarles sobre la Liga 2, se están jugando partidos también para la Copa Perú, que ya estamos próximos a poder empezar el día 3 de octubre. Estamos muy cerca. Así que hay informaciones al respecto para poder comentarles. Antes, vamos con los saludos. Ya está, después de un buen tiempo, con nosotros nuevamente. Eber Arroyo. Eber, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Garry, un saludo muy cordial a tu persona, la Gina, y por supuesto a Carlos también, que seguramente más tarde va a entrar. Bueno, Garry, quiero decirle, la ausencia ha sido casi, digamos, obligada, ¿no?, por problemas, este, de ahí, de un familiar, por la enfermedad. Entonces, lo que quiero decir, Garry, el saludo también, por supuesto, a todo el público de nuestra provincia rural, que día a día sigue, pues, a este programa Línea Deporte, que tiene muchísimos años, pues, saliendo en la radio Línea, y también ahora a través de las redes sociales, conducido por usted, por el director del programa, por esa constancia que usted tiene, y la perseverancia de mantener este programa, creo que es digno de resaltar, Garry, y la verdad yo admiro por su constancia, por la perseverancia que tiene día a día, ¿no?, y eso hay que resaltarlo, yo lo resalto personalmente, porque me nerviosa, ¿no?, tener una persona como usted, que se da tiempo para estar, pues, día a día en el programa Línea Deporte. Bueno, el que habla así, justamente, ha estado acompañándolo, pero a veces, como lo decía, ya se está superando algunas cositas, los aguas están llegando a su nivel, entonces me da un tiempo, pues, ya, para seguir acompañándote, Garry, y creo ya no fallar al público para mantenernos, digamos, constantemente como usted lo hace. Solamente decirte, Garry, que muchísimas personas lo siguen al programa conducido por su persona, y yo me uno a eso, ¿no?, para hacerle llegar las informaciones deportivas y comentarios. Creo que hoy en día hay muchísimos temas para tocar, como decías, la Liga 2, la Liga 1, la Copa Perú, y por ahí también la participación ya de la selección peruana de full, lo que se avecina ahora en octubre, y creo que también otros temas personales de algunos jugadores, comentario que es de interés al público, ¿no? Así que, Garry, vamos con lo que usted manifiesta para opinar y comentar, creo que para eso estamos, ¿no? Así es, y nos debemos todos al público, ¿no?, para darle la mejor información, como siempre, el público creo que se merece todo esto y mucho más, así que estamos netamente por el público comprometidos ya muchos años con la radio, con la familia Carlos, también Banan, así que son gente que creo forman parte también de una u otra manera de la familia, así que ya ellos lo saben bastante bien, ya saben el aprecio que tengo don Felipe Carlos, así que esto lo hacemos única y exclusivamente por, repito, por los años de trayectoria que tiene la radio, ¿no?, y eso no hay que perderlo, creo yo, y estamos para poder rindarles toda la información deportiva. Sí, hablamos un poquito de la selección, he ver, y cierto, el día viernes va a haber conferencia de prensa, ¿no?, Ricardo Gareca ha manifestado que va a salir la lista de convocados, hay muchas controversias y muchas opiniones al respecto con este tema, de que se llama Zambrano o que se llama a Pedro Aquino, lo de Gustavo Dulanto, que al parecer no va a ser convocado, y digo al parecer no va a ser convocado porque antes, previo al llamado, me parece que se realiza una carta a los equipos extranjeros, sobre todo, por cierto, anunciándoles que estaría en una lista de pre, una lista pre, ¿no?, antes de la convocatoria oficial, entonces al parecer no hay una comunicación con el equipo de Gustavo Dulanto, el Cheris de Moldavia, en este caso parece que no va a ser convocado, a no ser que haya alguna sorpresa, pero todo parece que no, es cierto, a Zambrano si han mandado al Boca Junior, a Pedro Aquino lo mismo, en México, así es que vamos a ver, hay muchas controversias al respecto, se dice que es el único jugador militando en la Liga de Campeones, que ha tenido una buena actuación frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania, y bueno, hay muchas, seguramente, opiniones diversas al respecto, pero lo cierto es que Ricardo Gareca al final es el técnico, ¿no? Sí, este, Gary, creo que esto justamente se debe, pues, a las actuaciones que ha tenido la selección en sus partidos que ya pasó, ¿no?, y justamente vienen los VAC centrales que no han rendido a la expectativa que justamente el entrenador quería, y tanto el público, porque hemos visto por ahí errores, pues, de Santa María, y entonces, eso ha ocasionado que pueden buscar nuevas alternativas, como es el Rulando que está sobresaliendo, un chico, un biotipo como para ser considerado de VAC, es alto, y también la presencia de Zambrano, por ahí se dice que también Araujo puede regresar, entonces, hay bastante expectativa por saber quiénes van a estar en la selección ocupando, pues, los que juegan de VAC centrales, ¿no?, y creo que, este, en la volante aquí no, debería haberse, debería estar en la selección, pero no sabemos, este, se escucha, se lee muchísimas informaciones, creo que no podemos llevarnos, pues, por lo que dicen, ¿no?, no se sabe exactamente qué es lo que sucedió con Aquino, porque no lo consideraron, por Zambrano, sabemos de que seguramente por su actitud un poco temperamental, no ha sido, no fue considerado, entonces, ahora con la necesidad que tiene, por lo que Santa María en dos oportunidades, después falló, desgraciadamente, pero algunos dicen y creen que deberían seguir manteniendo a Santa María, ¿no?, pero a la final, después la tiene la solución el entrenador peruano, donde él tiene que decidir, porque en línea general todo el público está un poco descontento con la actuación de Santa María, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto, hay diversas opiniones, ¿no?, hay diversas opiniones, no es una sola falla, dicen lo de Santa María, otros que a pesar de la solvencia que muestra en su equipo en el Atlas de Guadalajara que es fundamental y que su último partido lo ha ganado, pero es cierto, ¿no?, la jerarquía propia que tiene creo Zambrano, aparte del temperamento, a ver, Zambrano tiene mucho temperamento y cuando tiene que reventarla la reviente, cuando tiene que jugarla la juega, sin embargo, Santa María tiene su estilo de juego propio, ¿no?, es cierto, él no es de los que revientan la pelota, sino de salir jugando bien con el balón y eso al final la ha perjudicado a la selección, ciertamente, digo, la ha perjudicado porque por los resultados, ¿no?, porque a lo mejor se pudo haber tenido otro resultado al respecto, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿no?, a veces uno opina que en caliente, en más resultados, la malograba Santa María, es lo más fácil, ¿no?, entonces, pero eso no quita que Santa María pueda tener nuevamente la opción, si Ricardo Gareca así lo requiere, pero al parecer, al parecer, le ha quitado un poco la confianza, ¿no?, si va a llamar a San Brano es porque no confía, digamos, en Santa María, porque si no, siguiera en su misma línea y no convocara a San Brano y al final subiera lo mismo con Santa María, entonces, pero todavía no se sabe, ¿no?, mira, la diferencia de estos dos jugadores que estamos hablando, este, Gary, Santa María, falla igual del equipo contrario, en la actuación de San Brano, este, él no falla si no se deja expulsar por el temperamento que tiene y deja con uno menos a la selección y al final le perdemos, entonces, son dos cosas diferentes, pero que desgraciadamente va en contra del jugador para que no sea convocado, ¿no?, lamentable, lamentable, digamos, por San Brano que no es una vez y ya son varias oportunidades también, entonces, creo que, por eso que el entrenador peruano no lo llama, entonces, ahora es un dilema a quién llama o darle nuevamente la oportunidad, entonces, es bastante, bastante complicado para el entrenador peruano. Así es, así es, vamos, de todas maneras, creo que vamos a dejar un poquito el tema de la selección porque el día viernes lo va a definir Ricardo Gareca, ¿cierto?, el día viernes lo va a definir se viene jugando en la Liga 2, a ver, desde el día, desde hoy, en la mañana que hubo un encuentro en la cual los chancas que todavía, digamos, está luchando por poder meterse, el día de hoy le ganó a Santos por 1 a 0, otro de los equipos directos en esta Liga 2, el conjunto de la Unión Comercio que está jugando en estos momentos frente al Deportivo y a Coabamba, son dos rivales directos, digo, porque están metidos en los primeros lugares, ¿no?, Unión Comercio está ganando 2 a 0 al Deportivo de Yacobamba, el primer tanto lo hizo Ibarguen y el segundo tanto lo hizo Sergio Almirón, o sea, dos jugadores de experiencia en el equipo de la Unión Comercio y le viene ganando 2 a 0 a Yacobamba, ¿cierto?, Yacobamba también está aprendidito, metido ahí en el torneo, pero el fútbol creo hoy en día es de mucha efectividad, ¿cierto?, y ha logrado consolidar Carlos Cortijo que es el técnico de la Unión Comercio, actualmente es el puntero, repito, viene ganando 2 a 0 en este segundo tiempo y si se da este resultado a falta de una fecha, ojo, una fecha para terminar con el campeonato normal, el campeonato regular, porque después de ello ya va a venir el tema de la liguilla, el tema para ver los primeros lugares, está consolidándose en el primer lugar, ojo, el equipo de la Unión Comercio, digamos, hasta el día de hoy amanecía el equipo de la Unión Guaral hasta hace un rato como puntero por el triunfo del día de ayer, pero hoy ganando el equipo de la Unión Comercio, ojo, que viene ganando, todavía no faltan alrededor de 33 minutos más o menos para la combinación de este partido, pero está más cerca del tercer gol conjunto de la Unión Comercio que descontar, por ejemplo, el deportivo Yacobamba, entonces, si analizamos un poco el tema de esta Liga 2 que ha tenido mucha, a ver, ha sido un poco atípico, digo, por las irregularidades de los equipos, teniendo en cuenta que hasta cierto momento Grau de Piura fue puntero, en otras oportunidades el Sport Chavelines, el deportivo Yacobamba, el Unión Guaral, el Unión Comercio, o sea, ha habido variación en cuanto al primer lugar, hoy, a falta de una fecha, repito, la Unión Comercio, si gana este partido, va a consolidarse en el primer lugar momentáneamente, ojo, y no solamente se consolida en el primer lugar, sino también en el acumulado va a quedar en el segundo lugar, entonces, a falta de una jornada para la culminación de este campeonato, todo se está tornando bien apretado, Unión Guaral es cierto, le faltan dos partidos a Unión Guaral, porque tiene un partido pendiente frente al Juan Auri de Chiclayo, recuerda que no pudo jugar por un tema de COVID de los jugadores y el otro de la última fecha, entonces, este viernes va a jugar Unión Guaral, por cierto, frente a Juan Auri y Chiclayo, para emparejar los partidos jugados en esta Liga 2, esperemos que le vaya bien al equipo de Unión Guaral, creo que por todo lo que ha venido haciendo, pese al traspié de la semana pasada ante el equipo del Pirata, que era el último de la fase 2, pero de todas maneras, el fútbol tiene esas cosas, Pirata tumbó la semana pasada a Unión Guaral y resulta que en la última fecha también gana su partido, sorprendiéndolo al conjunto del Atlético Grode, entonces, hay muchas cosas en el fútbol que no hay que confiarse, el fútbol no tiene lógica, tú lo sabes, y en eso creo que la gente, el conjunto de Unión Guaral debe tenerlo bastante claro, al día de ayer ganó Unión Guaral en su 74 aniversario y creo que ese fue importante para poder seguir en la lucha en la pelea, ¿no? Sí, Garra, interesante lo que decías que justamente este campeonato pues los equipos no han sido bastante regulares, por ahí todos los equipos casi irregularmente han hecho actuaciones buenas y malas en este campeonato, entonces lo que sí hay que ver justamente los equipos que tienen la posibilidad para estar en los primeros lugares en el acumulado porque son cuatro que van a definir la energía de Garra y por ahí el Unión creo que no le está alcanzando, ¿no? Entonces creo que obligatoriamente tiene que ganar Alfonso Arich y el otro partido que le queda por ahí para que pueda ver la posibilidad de estar entre los cuatro mejores de arriba. Justamente yo lo veo un poco complicado pero ojalá que el Unión Guaral llegue pues para poder buscar llegar a la Liga 1 estar en los cuatro primeros primeramente no se te escucha Al final tiene que lucharla ¿no? Creo yo el equipo Unión Guaral tiene la posibilidad porque tiene dos partidos por delante no uno más que los otros pero creo que en el traspié que tuvo han perdido mucho la gente del conjunto Unión Guaral yo frente a Pirata lo vi al Unión Guaral y fue un equipo totalmente desconocido por ejemplo el día ayer si ganó bien con contundencia 3 a 0 y creo que en esa línea Unión Guaral tiene jugadores importantes como Rolando Díaz arriba el colombiano Carlos López que es un muy buen jugador es el goleador del equipo también tiene a Diego Carabaño que es un jugador importantísimo en el medio sector que también aporta mucho al equipo o sea hay jugadores importantes el tema es que no vaya a lo mejor en la primera en la primera rueda su 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 actuación fue bastante 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 digamos no muy buena ¿no? porque si no estuviese bien el Unión Guaral en la segunda ha remontado pero creo que no le va a alcanzar este garra claro al final al final de la primera fase el equipo Unión Guaral quedó en el penúltimo lugar ya por encima de Pirata ciertamente que en esta segunda fase ha mejorado muchísimo pero hasta ahora todavía no le alcanza para el acumulado por ejemplo el acumulado también es importantísimo porque se tiene que se tiene que meter dentro de ello para buscar una liguilla sin caso sin caso o no se pueda lograr el primer lugar en esta segunda fase para poder lograr ahí en el acumulado intentar el segundo lugar ¿no es cierto? que pueda jugar con el antepenúltimo de la Liga 1 entonces hay opciones es cierto pero a ver no vaya a pesar decía yo el resultado al final contra Pirata creo que fue el punto clave para poder meterse dentro de los 7 primeros lugares o dentro de los 6 primeros lugares pero bueno vamos a ver se pueden dar algunos resultados que puedan favorecer pero lo primero que es que la gente de Unión Guaral tiene que ganar sus partidos los dos partidos que le quedan o sea no hay otra pensando a lo mejor en que si el rival puede perder primero tiene que ganar la gente del conjunto de Unión Guaral sí o sí tienen que ganar los dos partidos y esperar creo que por ahí no tengo la tala de posición de Salamán Agarri pero si el Unión gana sus dos partidos tiene bastantes posibilidades o depende de otros equipos que pierdan ciertamente si gana sus dos partidos se va a meter en el primer lugar porque con este con este triunfo ojo Unión Guaral está puntero si gana Comercio va a llegar arriba ¿no es cierto? pero con lo del Juan Gaudi y el Chiclayo por ejemplo si gana Unión Guaral va a tomar la punta ¿no es cierto? o sea está en sus manos lo tiene en sus manos la gente depende de ellos mismos claro no depende de nadie depende de ellos mismos entonces creo que el día viernes va a ser el partido importantísimo se enfrenta en esta en esta fecha que viene Juan Agarri de Chiclayo un partido pendiente y en la última se va a enfrentar al Atlético Grau de Piura o sea son partidos difíciles pero bueno los partidos difíciles seguramente para la Unión Guaral los puede sacar porque se entona si hablamos a lo mejor bueno como no quisiéramos que le toque un partido fácil digamos o dentro del papel un poco más débil se enfrentó a Pirata que es el último lugar y al final perdió así es creo que el mejor es que que le toque un rival bastante competitivo para que ellos puedan jugar y ganar el partido ¿no? porque o se confiaron demasiado con el equipo de Pirata o o no sé qué es lo que pasó porque perdió ¿no? entonces como decías en el Full of Night Lógica creo que la Unión entonces depende de ellos mismos ojalá que ganen sus dos partidos y por ahí la posibilidad de estar en la Liga 1 ¿no? claro si Pirata fíjate si Pirata hubiera dicho oye le hemos ganado a la Unión Guaral que estaba puntero le hemos ganado al Atlético Grau que es un equipo protagonista si hubiéramos jugado de la forma como jugamos ante estos dos equipos a lo mejor otro hubiera sido la posición en la cual se podía encontrar pero pero no no se hizo así ¿no es cierto? pues decíamos se ha tornado muy irregular pierden los chaverines está un poquito rezagado también ojo del delatable acumulado por ahí los chancas se han metido nuevamente a la pelea teniendo en cuenta de que el día de hoy ganaron Santos por uno a cero entonces está bastante apretada la cosa seguro seguramente el día de mañana cuando finalice esta fecha vamos a tener la tabla de la fase 2 y el acumulado para poder comentar un poco las posibilidades ¿no? previo a los dos partidos que le falta a la Unión Guaral pero yo pienso que este campeonato por lo que no hay baja creo que los equipos se han dejado de estar también ¿no? la verdad debería haber baja la segunda profesional para que los equipos de abajo pues también traten de de superarse de hacer buenos partidos creo que eso es un punto digamos en contra del campeonato porque cuando un equipo no tiene no está bien económicamente solamente busca que mantener si no hay baja pues imagínate se deja estar ¿no? los mismos jugadores si no le pagan o no están al día entonces juegan también un poco de ganado entonces cuando están al día entonces los dirigentes dicen tenemos que ganar entonces empiezan a jugar igual a igual y ahí es justamente los resultados opresivos ¿no? como el pirata que le gana a la Unión Guaral el tema es que la Federación Parana del Fútbol quiere más equipos en la Liga 2 ¿no? actualmente son 12 por eso es que no hay el tema del descenso y seguramente con el transcurrir de los años va a ir aumentando de a poco pero no hay que dejar de lado también de que en este año por ejemplo ha sido mucho más competitivo a tanto punto de la irregularidad que un poco comentábamos en los equipos pero lejos de ello creo que la gran mayoría han hecho un plantel como para poder tentar el título ahora que las cosas no se han dado pero si miramos al pirata digo el pirata en los dos últimos partidos ha sido protagonista de este campeonato pero protagonista por los triunfos que ha obtenido más no por los por la tabla si uno lo mira entonces y la gran mayoría de equipos ha hecho un plantel como para poder buscar el título pero lamentablemente uno nomás tiene que llegar lo cierto por la vía directa el otro tiene que jugar un repechaje frente al entrepenúltimo de la liga dos de la liga uno entonces vamos a esperar a ver qué pasa lo cierto es que a falta de una fecha después vamos a ver la liguía también que va a ser importantísima para poder ver la posibilidad de otro equipo que pueda participar también porque no y dejar bien parado la liga dos también porque no está muy lejos de la realidad uno ha visto la copa centenario hay varios equipos de la liga dos que sacaron a la liga uno ¿no? Sí justamente eso es lo que te iba a decir el Miguel Grau un equipo que había hecho buena campaña la copa bicentenario y yo lo creía como favorito este equipo pero creo que se dejó estar ahí o los equipos pues le han salido a jugar igual igual y la verdad yo pensaba que el Grau iba a sacar una ventaja tremenda en la tal de posiciones pero no es así creo que decías que los equipos no han estado parejos ha sido regular sus dataciones y entonces por eso que han cambiado constantemente los equipos de puntero ¿no? hasta uno después el otro entonces eso demuestra pues que hay bastante irregularidades en todos los equipos así es y esperemos a ver el día mañana que pueda suceder ¿no? con los demás partidos teniendo en cuenta vuelvo a repetir que esta Liga 2 está completamente irregular pero a pesar de ello se ha tornado muy interesante en estas últimas jornadas ¿no? vamos a pasar a la Copa Perú porque la gran la gran mayoría de equipos han podido ya presentar su lista de jugadores para esta campaña 2021 ¿no? a ver por ejemplo el día de hoy una circular de la Federación Perón de Fútbol manifiesta por ejemplo a los equipos que si en caso ellos desean hacer algunas modificaciones hasta el día lunes 27 a las 11 y 59 de la noche lo pueden hacer hasta el próximo día lunes 27 o tal vez a los equipos que le falta completar sus 30 jugadores también puede ser una opción para poder aumentar ¿no cierto? repito aunque el día de ayer se había dado ya una lista preliminar de jugadores que podían estar para esta para esta campaña en los equipos por ejemplo el equipo de los Ángeles Negros de Yangas que pertenece a la provincia de Canta y que es el rival por cierto de Laure Sura va a ser el rival de Laure Sur para el día 3 de octubre partido de ida aquí en Chancay ¿no? a ver lo que no lo que no todavía no tengo oficialmente si el primer partido se juega en Chancay pero son partidos de ida y vuelta sí la primera fase ¿no es cierto? de todas maneras se juega un partido acá de local en Chancay no sé si el primero o tal vez el el próximo o el 6 ¿no es cierto? pero el 3 se juega de local partido de ida digo partido de ida y el día 6 de partido de vuelta y el equipo de Los Ángeles Negros de de Yangas que es de Yangas ¿no es cierto? pero Yangas estaba mucho antes de de Canta ¿no es cierto? pero pertenece a la provincia de Canta y tiene como director técnico a Marcial Marcial Rojas el ex técnico de Laure Sur juntamente en su cuerpo técnico con el gato César Espino que también siempre lo acompaña ¿no es cierto? en el cuerpo técnico y tiene una lista de jugadores por ejemplo como Brian Maldonado Anthony Jiménez Giovanni Rubio a ver si alguien puede por ahí captar algunos jugadores de este Ángeles Negros de Canta Jonathan Anicama Jonathan Anicama de las divisiones menores de Alianza Lima por ejemplo tiene a Carlos Benalcázar José Mezarina un buen jugador también José Mezarina Luis Mendoza Edson Espinoza ¿recuerdan que Edson Espinoza jugó en Laure jugó en Unión Guaral también en la Liga 2 Edson Espinoza un lateral por la banda derecha que parecía que podía haber llegado al equipo de Laure pero parece que por temas económicos no pudo y como Marcial Rojas lo conoce bastante bien a Edson Espinoza entonces ahora está inscrito me supongo yo que están entrenando también con el equipo entonces está también repetimos Edson Espinoza está Luis Chávez David Torres Aarón Bernal está Soros Valladares Gero Vigodos Edson Ávila si es el mismo Edson Ávila que conozco por ejemplo que estuvo en el Unión Guaral un pequeñito muy ávila muy hábil que también estuvo en varios equipos de la Liga 2 este Edson Ávila muy movedizo era uno de los digamos en ese año en el Unión Guaral era uno de los jugadores más desequilibrantes tres cuartos de campo para adelante este pequeño Edson Ávila está John Sánchez José Lizárraga Renzo Valverde Eric Cosío Charlie Córdoba Luis Enrique Rivas Ali Chávez Andoni Herrera un jugador muy movedizo también en la delantera de recuerdo en el Walter Orbeño de Cañete a este Andoni Herrera está hay jugadores a ver como Nelson Dávila La Flecha Dávila que ya también jugaron en el equipo del Unión del Laure Sur que jugaron en el Deportivo Municipal recuerdo Nelson La Flecha Dávila John Núñez Víctor Arana Miguel Silva Carrillo seguramente le suena este nombre Miguel Silva Carrillo es el hijo de Ana Cecilia Carrillo que fuera que fuera campeón con el San Simón de Moquegua cuando jugara la final contra el Unión Guaral este es el mismo Miguel Silva Carrillo ahora no sabemos en qué cómo está físicamente favorísticamente porque sabemos que este jugador por ejemplo estuvo en la Vallejo también recuerdo estuvo en la Universidad César Vallejo era un jugador que cuando se descuidaba cuando no jugaba estaba muy subido de peso muy pero ahora no sabemos está Miguel Silva Carrillo Johan Martínez Peter Fernández y George Farro esos son los 29 jugadores que tiene este equipo de Los Ángeles negros de de Yanga para la competencia de esta Copa Perú excepcional 2021 a ver la mayoría de jugadores de bueno de arriba de Canta no hay ninguno todos son de la cota creo que ahí el entrenador tiene que ver mucho muchísimo que para llevar a los jugadores que justamente ya lo conoce hay como 4 o 5 jugadores creo que él ha estado bajo su mando y lo ha llevado a este equipo claro el tema es por ejemplo que mínimo los jugadores tienen o los equipos tienen que tener 5 jugadores no es cierto en cancha de la región pero son de la región y nosotros pertenecemos a la región Lima en ese caso la gran mayoría la gran mayoría está apto para poder jugar a ver el DIN de Miraflores el DIN de Miraflores hay muchos jugadores conocidos también dentro de ellos está por ejemplo Daniel Celada un huarquero de muchísimos años en el equipo blanco del Deportivo Independiente de Miraflores Juan Vega Gabriel Reyes Paul Pajuelo no creo que sea el doctor no no creo que sea el doctor Paul Pajuelo Sandro Casafranca otro jugador de muchos años también en el DIN de Miraflores David Quezá David Quezá imagínense sigue jugando al fútbol el central alto él del conjunto del DIN de Miraflores César Flores el Dani Uribe todavía fíjate jugando el Dani Uribe José Heredia el lateral izquierdo el DIN de Miraflores Andoni Rivadeneira Marco Alonso Linares Benjamín Benítez Manuel Millares un jugador muy rápido que estuvo en el Walter Romeño en el Deportivo Copsol también un volante digamos como esos delanteros antiguos no por las bandas este Manuel Millares Diego Quispe Conde ahí aquí a ver Matías Toico yo me supongo que debe ser el chico de acá de Chancay Matías Merino Toico ¿no? sí el Matías el popular Yukita Merino me supongo que debe ser me supongo y digo porque estaba en una disyuntiva yo lo veo salir porque a ver aquí él vive en la urba y o sea me estoy atreviendo me estoy atreviendo a no lo tengo confirmado porque aquí dice Manuel Toico y él es Manuel Merino Toico ¿no? entonces yo lo veo salir muy temprano yo salgo a correr 5 de la mañana y lo veo que él sale ahí ¿no? en ese horario más o menos y me supongo que para ir a los entrenamientos ¿no? ahora me supongo que debe ser él el chico Chancayano que estuvo en Torreblanca y uno ¿recuerda? Matías Merino Toico pero aquí dice Matías Toico no sabemos Josué Cáceres que yo me supongo que debe ser el hijo del sapo Cáceres de Carlos Cáceres ah sí 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 claro me supongo que debe ser él también o sea no tengo la confirmación pero yo me supongo que por las características por los nombres que hay me supongo que debe ser Josué Cáceres porque él es menor también y se necesita tú sabes un sub 20 dentro del equipo como titular durante los 90 minutos a ver si mañana o mañana o pasado lo invitamos a Cáceres porque me dejó su teléfono para darnos alguna información a ver voy a voy a tratar de ubicarlo muy bien seguramente si es su hijo o no está Andy Andy Alburqueque Char Benítez Ulises Huamán Antonio Peralta el hermano de Carlos el Cusi Peralta también de muchos años en el DIN de Miraflores Antonio Peralta Jorge León Paolo Salaberry el Marquino Sánchez lo conoce seguro actuó por Unión Guaral también el Marquino Sánchez recuerdo y por otros equipos a nivel de Copa Perú un jugador muy importante de muchos recorridos el Marquino Sánchez Eliseo Zamora Jorge Ortega y otro conocido José Choro cómo estará físicamente José Choro si en la Copa Perú siempre actuaba recuerdo muy muy robusto José Choro con un buen bisomatotipo a este José Choro yo lo conozco de cuando estaba en el Sporting Cristal por ejemplo fue un buen reforzo para el equipo del Sporting Cristal pero después de ello se vino totalmente abajo y está en este deportivo independiente Miraflores con sus 26 jugadores que ha inscrito para esta temporada le faltan 4 le faltan 4 no es cierto ahora con todas las alturas ya no creo no sé que busque un jugador que haya estado en actividad y no es difícil para escribirlo claro en estos momentos es difícil para que se acople al equipo bastante difícil y más aún en actividad digamos dentro del plano que hemos estado pasando con el tema de la pandemia y toda la coyuntura es difícil también pero no ahora los muchachos siempre han estado en actividad pero oficialmente no oficialmente después seguramente de más de año y medio vuelven nuevamente a las canchas a partir del 3 de octubre ahora lo que quería preguntarte Gary es justamente un ejemplo si el 3 se juega en Chancay es sin público por supuesto hasta ahora hasta ahora la información que hay es sin público hasta ahora ahora habría una posibilidad de jugar con el 20% debido al tema que no están aumentando digamos no se está propagando todavía el tema de la tercera hora porque hay mucho cuidado al respecto podría caber la posibilidad pero todavía no está confirmado no está confirmado por ahí me contaban algo que podría ser una posibilidad pero todavía está dentro de ello se está viendo seguramente en la Federación Peruana de Fútbol recuerdo que para la Liga 1 también habían dado el visto bueno me parece para jugar con 20% pero hasta ahora no hay nada hasta ahora no se da nada entonces si no hay para la Liga 1 menos va a haber para la Copa Perú ojo hasta el momento se va a jugar sin público ahora con respecto a la prensa ¿hay acceso a la entrada de Gary para la transmisión para las informaciones tampoco no se sabe habría que ya salió ya te voy a enviar yo hace unos instantes a ver lo tenía me parece a ver voy a voy a ver aquí si es caso lo tengo no lo tengo en guardado lo tengo guardado voy a hacértelo y llegar la información que ha llegado pero sí ya para poder acreditarse mediante la Liga Departamentales y poder transmitir los partidos con todos los protocolos no hay que sacarse prueba me parece 14 días antes de cada de cada de cada encuentro dice la información y eso al final creo que vamos a ver vamos a ver cómo se puede manejar me parece que es dos por medio dos por medio nada más y eso seguramente con todos los cuidados que se necesita también yo me supongo que van a pedir el tema también de la vacunación ¿cierto? de la doble vacuna que es importantísimo así es pero bueno ya salió el día de hoy la información para la acreditación de los de los medios ante cada uno en sus ligas no en este caso la departamental de Lima para los que estamos acá bueno es interesante ojalá bueno también no hay que abusar digamos hay que respetar el protocolo sabemos que es por ahí la noticia no dice la tercera ola ojalá que nunca llegue porque sí hay que considerar que sí se ha firmado un poco el contagio y lo importante que se va avanzando con la vacuna entonces por ahí hoy en día vemos de que ya casi la gran mayoría se ha demandado ya también salió la ley que ya pueden ir a la playa libremente pueden ir a los lugares donde inclusive ya los restaurantes están atendiendo casi el 100% entonces creo que todavía hay que mantenernos un poco hasta que por lo menos se vacune hasta el de 18 años para arriba porque son ellos los que más salen a la calle porque los jóvenes sabemos que no no aguantan estar mucho en casa entonces ojalá que que se han vacunado pues la gran mayoría de los jóvenes porque en los últimos meses se ha estado dando de que el contagio ha sido a los jóvenes y a quizás los adultos no pero los jóvenes son los que han sido atacados por este virus ahora más aún teniendo en cuenta que son los jóvenes que inclusive en plena pandemia en plena rebrote fuerte del COVID siempre estuvieron en diversos locales haciendo sus fiestas COVID como siempre parecía entonces hay gente que se cuida todavía hay gente que todavía se sigue cuidando ciertamente hay de todo hay gente que no pero lo importante es que esto todavía no recrudece para una probable tercera ola y eso creo que es bastante satisfactorio es cierto las vacunas están ayudando mucho ya están se están vacunando de 23 años ¿no es cierto? y seguramente ahora el proceso de aceleración en ese tema ha sido bastante rápido también hay que reconocerlo y hay que felicitar también porque creo que están comprometidas las autoridades en poder sacar también esto adelante y eso es bastante beneficioso para nosotros para toda la población en general ¿no? Sí, este Garry creo que todo depende de nosotros mismos y de la familia ¿no? de saber respetar por ahí creo que los excesos son justamente lo que conlleva esto ¿no? porque cuando respetamos y mantenemos ese protocolo vamos a estar seguramente bien porque cuando hay exceso digamos justamente viene ahí el contagio ¿no? porque estar participando en constantes reuniones en constantes donde hay aglomeraciones de personas entonces por ahí nos encuentra un poco débil y cogemos este virus ¿no? entonces lo que sí decimos a la población no abusar no abusar de de los malos este valores ¿no? como decir ir a sitios cerrados donde hay muchísima gente creo que hay que evitar un poco esto quizás en los campos libres si podemos estar un buen momento por decir en el estadio vamos a estar al aire libre en la playa también por eso que están participando pero en los sitios cerrados yo invoco a la gente que todavía pues se mantenga un poco este eso de mantenerse a un metro y no ir si es necesario estar un momento sí pero estar constantemente creo que perjudica a la a la persona y podemos llevar el virus a la casa ¿no? ahora la la liga en este caso la Federación Perón de Fútbol hoy emitió también una circular con respecto ya a las a las fechas oficiales para el inicio de esta Copa Perú excepcional 2021 y sigue con la misma fecha por ejemplo el día domingo 3 de octubre que se va a jugar el partido de ida y el miércoles 6 de octubre el partido de vuelta entonces a ver para comentarles un poco dentro de lo que del cronograma establecido por la Federación Perón de Fútbol esto quiere decir que el Laure Sur solamente va a tener en este año un partido de local solamente un partido de local porque ya en la segunda fase tal como y también ahora sobre el papel y digo porque sobre el papel porque muchas veces uno nunca sabe lo que pueda pasar con la dirigencia del fútbol peruano va a jugarse un partido de local y uno de visita en la primera fase después a partir de la fase 2 que se debe estar jugando el día domingo 10 de octubre va a ser en un departamento neutral dice la información ¿no es cierto? la tercera fase también en un departamento neutral y a partir de la cuarta fase en la cual se van a jugar fechas por ejemplo del miércoles 20 de octubre domingo 24 miércoles 27 domingo 31 miércoles 3 domingo 7 y miércoles 10 de noviembre va a ser única y exclusivamente en Lima a partir de la cuarta fase ojo de la cuarta fase y la quinta fase que va a jugar semifinales el domingo 14 de noviembre miércoles 17 de noviembre y la gran final la fase 5 final que va a ser el domingo 21 de noviembre ese va a ser el último el último partido de final y también en la capital así que les comentamos un poco el cronograma que ha establecido la Federación Paraná de Fútbol para decirles que el Abre entonces va a utilizar de local solamente un partido en este año de local solamente un partido sobre el papel y sobre el cronograma que ha enviado la Federación Paraná de Fútbol si Gary lo que estaba yo viendo también es de que son 14 fechas bueno de la primera y segunda que van a jugar de ahí vuelta pero después de ahí son 12 fechas quiere decir que si Laure para que llegue al final tiene que ganar sus 12 partidos todos sus 13 13 partidos bueno que gane uno y que empate allá con este equipo de canta y después tiene que ganar sus 12 partidos restantes para que pueda llegar a la liga 1 bueno la verdad es bastante bastante difícil pero no imposible pero eso es lo que tiene que hacer el club si quiere llegar pues a la a la profesional ahora no solamente Laure sino todos los equipos que van a llegar a esta Copa Perú tienen que lo mismo que comentabas van a tener que hacerlo o sea ganar todos los partidos para poder llegar al fútbol profesional peruano esto es más o menos como un como un campeonato que se organiza por ejemplo los días domingos en un solo día a muerte súbita lo que si no está establecido que pasaría como ya es un solo partido si empatan en los 45-45 irán a los penales o jugarán 15-15 eso no 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 está establecido todavía ¿no? y están en la base voy a tratar mañana de de poder sacarlo en hojas para poder mostrarlo también y darle a conocer a la afición y darle información va a ser domingo y miércoles ¿no? sí 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 domingo y miércoles todos todos va a estar va a ser bastante bastante fuerte para los jugadores a pesar de imagínate lo que no se han preparado bien físicamente creo que por ahí va a haber bastante lesionados ¿no? porque no han estado digamos una preparación correcta y han hay jugadores que no han jugado quizá un buen tiempo entonces eso perjudica el accionar bastante los jugadores Gary mira yo estoy participando dos fechas ya jugando con los demás de Arequipa el domingo pasado el día lunes no podía ni pararme después de de año y medio que me puse a jugar pulvito y entonces increíble lo que sucede cuando uno deja de hacer deporte o de hacer ejercicio este Gary sí sí de todas maneras y para eso creo que es el trabajo que se viene y viene realizando la gran mayoría de equipos para esta Copa Perú ¿no? el prepararse bien físicamente Laure estaba me supongo que estaba trabajando ya en triple horario me parece por espacio de 10 días entonces eso al final puede ser muy beneficioso en la mañana en la playa mediodía en el gimnasio en la tarde el campo para llegar en óptimas condiciones ¿no? y bien fortalecido porque al final creo que el tema físico va a ser importantísimo por la seguidía de partidos ¿no? sí lo que sí estaba viendo que Laure justamente está entrenando en una cancha sintética al parecer creo que como va a jugar en el campo de Laure debería ya estar platicando por lo menos en el estadio de Chancay para que se vaya acomodando mejor porque a veces incluye estar haciendo prácticas en una cancha sintética y después ir al Gras Natural ¿no? sí lo que pasa es que a ver los equipos todos según lo que ha mostrado la Federación Perón de Fútbol tienen que tener un campo de entrenamiento y un estadio donde jugar al fútbol ¿no? y para los campeonatos oficiales entonces Laure tiene el campo que está a disposición seguramente de ellos y vamos a ver yo creo que lejos de ellos también hay que ser hay que ser bastante claro los campos sintéticos comen mucho más pierna que el Gras Natural sí es muy duro seguramente se pueden accionar más rápido se podría lesionar o tal vez podría ser también beneficioso ¿no es cierto? en el aspecto físico claro creo que conocemos ya a Fran Ruiz tiene la experiencia y también a Eduso ¿no? que está justamente como preparador físico seguramente ya han visto eso para que por lo menos esta semana puedan hacer partidos de práctica o entrenamientos en una cancha de Gras Natural ¿no? porque ya deberían estar practicando en esas canchas para que no no tengan ninguna complicación ¿no? porque se supone que el primer partido o el segundo va a jugar una cancha de Gras Natural ¿no? así es así es así que esperemos a ver lo del equipo del Labresur para esta para este campeonato vamos a ver aquí tenemos otra lista del de Luda del Unión Deportiva Ascensión de Huancabelica que también tiene sus su lista a ver está Níjal Gutarra Carlos Gutiérrez Alejandro Aparicio Gualdir Pelesuelos Juan Hurtado Edgar Ortega aparece Fabricio Otárola Juan Durán Vladimir Inostrosa Juan Carlos Taipe Jordi Guaira Martín León Amil Carcaña Edison Uno Ronald Martínez Wilfredo Martínez Richard Castillo está Cristian Junio Franklin Taipe Alberto Ayala John Elmanrique William Kiccha Jean-Pierre Cabrera Jairo Barrera y Alex Carrillo Díaz también aparece Luis Revía Luis Revía es el director técnico de este equipo Carlos Javier Díaz como asistente así que ya la gran mayoría del día ayer de equipo repito han de ver oficializado ya su lista ante la las ligas departamentales y esto remitirlos a la Federación Peruana de Fútbol también lo que he visto en la lista de entrenadores de estos equipos que están participando en la Copa Perú hay muchísimos jugadores ex profesionales he visto a Roberto Holsen he visto por ahí a jugadores que ya han dejado de jugar muchísimos años y creo que están haciendo sus opiniones como entrenador bien por ahí Holsen está en el Maristas de Huacho sí sí bueno todos conocemos que llegó a jugar por la Alianza Lima un centro delantero que era bastante rápido y hay otros que mañana justamente si tocamos el tema seguramente les voy a hacer conocer la lista de entrenadores de estos treinta y tantos equipos que están participando creo que es una alternativa pues para de trabajo para ellos porque imagínate después de un año pues ya ha estado paralizado todo y creo que esto este campeonato de la Copa Perú le ha dado oportunidad a muchísimas personas para por lo menos en el deporte de ser entrenador y poder sobresalir y seguir ¿no? en carrera porque en caso contrario no aparecen nuevos entrenadores en el Perú ya conocemos los que justamente están en la Liga 1 pero deberían aparecer más y eso creo es muy saludable para el fútbol peruano terminó el partido ganó el equipo de la Unión Comercio 2 a 0 a Yacuabamba yo tengo algunos de los nombres por ejemplo a ver Horacio Raúl La Pepa Valdesari técnico de los técnico de los caimanes los caimanes lo tiene a Pepa Valdesari Balayan Burgos del estudiante de Tucumé Rolando Macías del Renovación Pacífico Luis el Popo Cordero para dirigir al Racing de Guamachuco el Racing de Guamachuco que alguna vez llegara también a la finalísima de la Copa Perú este Racing de Guamachuco el profe Guillermo del Memo Esteves que ascendió con Cantolao que estuvo hace unos años hace un par de años con el equipo de de Aucayama el Pasoldán Guillermo el Memo Esteves está en el Real Sociedad de Chugay Willy Laya profe Willy Laya está en el Estrella Azul de Piura Omar el Caramelo Segarra técnico del Atlético Chalaco junto al Mario el Machito Gómez el profe el profe Javier Atoche que ascendiera recuerda con el defensor Rabocan en el 2015 que estuvo con Exxon Ojeda está en el equipo del Unión Deportivo para Chique también de Piura Mateo Espinosa en el Coremarca Elmer Castro está en el ADT de Tarma Bernabillosa en el Unión Juventud Luis Revilla en el Unión Deportiva Ascensión el UDA de Huancabelica Humberto Parí en la Universidad Nacional de Huancabelica César Chacón en el Miguel Grau de Huánuco Roberto Tristán también que jugara al fútbol Social Verdecocha Luis El Puchito Flores está en el Crédico San Cristóbal de Moquegua Ah, El Puchito Flores Darcy Serrano está en el Miguel Grau Percy Orozco en el Andaguay la Fútbol Club Nicol Prado en el Nacional Fútbol Club Walter Lamacha Ceballos un lateral recuerda de Melgar de Arequipa está en el Futuro Majes Eric Torres el Charapa Eric Torres Ex Sporting Cristal está en el Alfonso Ugarte de Puno que tiene dentro de su fila Sabrayan Canela el Alfonso Ugarte de Puno así es aparece Eder Méndez del Crédico San Román Joel Vargas del Atlético Maldonado Marcial Rojas en Los Ángeles Negros de Yangas John Alcántara en el Deportivo Independiente de Miraflores Roberto Holzen el Marista de Huacho yo recuerdo en el Maristas habían presentado a Juan el Peluquita Saavedra pero no sé qué pasó ahora está Roberto Holzen en el Marista de Huacho Duilio Cisnero el profe que hace poco dirigió en la fase 1 de Juan Guaral está en el Deportivo Garcilaso del Cusco Alberto el Chochera Castillo ¿recuerdas? el Chochera Castillo claro claro en la joya está en el Unión San Martín Gerardo Calero en el Octavio Espinosa de Ica y también aparece no aparece en la lista pero está también Fran Ruiz en el equipo del Defensor Labre Sur bueno ahí está la lista de jugadores ex jugadores pues que justamente ahora son entrenadores de estos equipos que están participando en la Copa de Perú bastante interesante y lo que sí es un campeonato bastante difícil y complicado porque después de la tercera fecha el que pierde se va lamentable para los equipos no es un campeonato normal como años anteriores ¿no? esa es la diferencia de la participación de estos equipos que se van a ir quizás jugando dos partidos tres partidos y chao entonces un campeonato bastante bastante diría bueno de acuerdo a a lo que estamos a las circunstancias que estamos pasando han programado y ellos han aceptado y tendrán que seguir pues este aceptando ¿no? este 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 campeonato hecho por la Federación Peruana de Fútbol ¿no? Sí sin duda que es un campeonato es un campeonato diferente ¿no? como como lo ha titulado la propia Federación Peruana de Fútbol campeonato excepcional Copa Perú 2021 ¿no? así ha sido denominado para este año sí ciertamente con mucha más inversión seguro que otros años en cuanto a la inscripción ¿no? porque hoy cada equipo han tenido que registrar debidamente 25.000 soles 25.000 soles para poder participar en el campeonato algunos van a hacer para tres partidos Garry algunos van a hacer para tres partidos algunos para dos claro que sí mínimo dos claro ciertamente que es un es un campeonato típico pero bueno ya ya tenemos seguramente paremos para comentar muchísimo al respecto pero creo que si aceptaron todos los dirigentes en en tener en tener esta esta oportunidad bueno se le ha dado pero sí sí es ciertamente que puede ser un poco un poco difícil para la economía ¿no? 25.000 soles en estos tiempos de pandemia no no es tan no es tan fácil poder conseguir ¿no? a los dirigentes han hecho denogados esfuerzos de los que están inscritos en esta Copa Perú 2021 para poder estar presentes y seguramente que todos con la misma ilusión de poder lograr el objetivo final que es el lograr ascender a la Liga 1 ¿no? Sí y eso Garry muy aparte de de las de los pagos a los jugadores imagínate son casi veintitantos jugadores un máximo de treinta no todos ellos juegan pues a morir la camiseta entonces imagínate por jugador no más cuántos habrán cobrado y cuántos se están gastando para jugar dos partidos tres partidos y sean eliminados entonces un gasto tremendo ¿no? económicamente para los dirigentes de estos equipos ojalá ojalá que se normalice puesto de la pandemia y el próximo año sea diferente como años anteriores y también seguramente ya vamos a ver los campeonatos a materia tanto de primera segunda división y tercera acá en nuestro distrito de Chancay porque la verdad se extraña eso no se extraña que los jóvenes hagan un deporte que practiquen el deporte y con esto creo que se está dando un comienzo con este campeonato de la Copa Perú para que el próximo año a ver si Dios quiere pues ya vuelva a la normalidad ¿no? sí así es totalmente cierto bueno saludos para Tedia que todavía está en la piscina a pesar de la madrugada ahí lo vemos que está nadando ahí en su piscina seguro que todavía hay una temperatura muy alta allá en Europa y más aún en Madrid ¿no? para Jenny Miyamoto allá en Brasil que están siempre en la sintonía también en los últimos tiempos del IR Report un abrazo muy especial dice buenas noches para Jenny Miyamoto allá en Sao Paulo Brasil y bueno para todos los que siempre están en la sintonía a través de la 90.1 a través del Facebook las redes sociales también un saludo cordial para todos ustedes bien Ever algo más estamos llegando al final del programa Sí, Gary reiterar el saludo cordial a todo el público de nuestra provincia de Guaral y también el saludo para toda la gente del Arequipa del Master Arequipa donde domingo a domingo estamos haciendo deporte por ahí a toda la promoción a Simón Mora Ha habido un partido internacional dice el domingo me estaban contando por ahí Sí, justamente fue el equipo de José Callamero Toto jugaron ahí con un equipo de los Valencia interesante la participación y por ahí hicieron su su pachamanca ellos creo que celebraron el cumpleaños de Cholito y y tuvieron sus hijos bonita bonita reunión donde la gran mayoría que están participando son pues casi de 60 casi el 20% de 60 para arriba ¿no? entonces lo hacemos por relajarnos por distraernos así que el saludo para todos los que están participando y este domingo nuevamente todos los domingos estamos jugando de 12 a 1 así es así es hasta el día de mañana Garry reiterando también mi saludo a tu persona y a don Felipe Carlos a Gina ya nuevamente estamos pues líder de deporte y así que para adelante este Garry así es muchas gracias Ever nosotros estamos llegando a final del programa por el día de hoy mañana nos reencontramos con mucha más información deportiva nos vemos hasta el día mañana vamos a ver vamos a ver Gracias.